¿Cómo estás? Bueno, vecino contigo de la casa, de los nífeles. Hermanos que vivían acá, ¿no? Dos mellizos. Está Pedro, que vive en la vivienda, vivía junto con Juan, el homicida. ¿Cómo era la relación de ellos con los vecinos? Y bueno, ellos vivían acá. Se venían todo el día para acá los mellizos. Pero Juan vivía acá, con la otra chica que es discapacita. Pero después de la noche ellos iban para su casa. Y a la mañana venían y se quedaban todo el día acá. Y no sé qué discutieron ahí. Y se pusieron a pelear, supuestamente. Y bueno, el otro fue, sacó el escopete y le dispararon. Tengo entendido, ¿tu mujer así lo fue a asistir en el momento que escucha este disparo? Sí, salimos. Yo llamé a la policía y a la ambulancia, que demoró mucho. Y entramos con mi hermana y mi hermana le tomó el pulso, todo, y no tenía pulso. Y dice, mi hermano está muerto, se ve que murió en el acto. ¿Y ahí estaba el homicida en ese momento, Juan? Sí, estaba él ahí, acá al lado, andaba por el frente. ¿Y qué decía? Y bueno, vino la policía y él le dijo, Dios, le dispares. Y después se lo llevaron a él. No, en ese momento después lo llevaron. ¿Cómo era la relación entre ellos? Entre ellos y... Tengo entendido que al último era mal, pero yo nunca lo sentí pelear. Inclusive yo iba ahí a comer con ellos y nunca... Yo he estado por lo menos nunca... ¿Vos has estado con los tres y vos? Sí, 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 sí. ¿Y no tenían una mala relación ahí? El homicida comía aparte, pero también estaba por ahí. Comía aparte, ¿no? Los dos, el homicida y los mellizos, y yo comía casi todos los domingos. Ah, pues compartías, pero no compartían ellos en la mesa los tres juntos. No, no, no. Ahora el último no. No se sabe por qué esa relación se había quebrado. No se sabe, la verdad. La verdad que no sabe. ¿Te sorprendió? ¿Creías que era capaz Juan? No, no lo podíamos creer. No lo podíamos creer que podía hacer llegar a una cosa de esas. ¿Nunca te había manifestado bronca, enojo, ya que compartías con él? Sí, que se tenían así, como un poco de celo, así por la casa, que es de los padres. Pero no, 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 así ya de a tanto, no. O sea, la casa, claro, era de los papas. Acá vivía Juan, con la hermana que tengo entendido que es capacitada. Y Pedro y Pablo, que eran unos mellizos, sabían venir de vez en cuando. Claro, venían, sí, venían todos los días, venían. No, no, de vez en cuando, sino todos los días, y se quedaban hasta la tarde, y a la nochecita se iban ya. Después quedaban, Juan nomás acá con la otra chica. Acá no vivía Pedro, su mujer y las hijas. No, no, no vivía Pedro. El muerto, el difunto, vivía allá en el barrio San Lorenzo. Y se iba toda la noche a dormir a su casa, el otro día se venía para acá. ¿No sabes por qué esto de venirse acá a la casa? Sí, porque es la casa donde ellos nacieron, y bueno, les tira la casa donde uno nace. Así que venían. Pero sorprendido, como vecino. Totalmente, totalmente. No, no, no podemos, todavía no caigo. Caiga paso eso. Gracias. Nada.